El mundo parece tener prisa ante la expansión del coronavirus, el gobierno mexicano parece ir con otros, con otros tiempos con mucha más calma, las instituciones dicen estar listas para enfrentar lo que vengan, sin embargo imágenes de la realidad dirían algo distinto. Así protestaron hoy los trabajadores del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias por lo que dicen hoy, esto es de hoy, de esta mañana, falta de protocolos para atender casos de contagio de coronavirus. El mismo presidente está hablando que desahoguemos la realidad, la realidad de nuestro instituto es que urgencias no tienen una presión negativa, el pabellón 4 nada más están funcionando, tres aislados de los seis que se están mencionando, no hay tapetes microbianos en ninguno de los servicios. Bueno, ¿cómo están las cosas? Vamos a tener esa crónica completa en unos momentos, pero antes, ¿cómo están los números en el mundo y en México? Con un corte a las 10 de la noche se registran pues ya casi 200 mil casos de coronavirus en el mundo y ya casi 8 mil muertos. Ahí están las cifras de China, de Italia, de Estados Unidos y en México el crecimiento sigue siendo muy lento respecto a otros países. Hoy sube a apenas 93 casos y cero personas muertas. Queda también ese dato. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo temprano que la crisis en México por la epidemia del coronavirus va a durar al menos 12 semanas. El cálculo viene del tiempo que duró esta epidemia en China, eso también lo vamos a ver en unos momentos. 12 semanas por lo menos con esta situación. Por eso, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias insisten en que no tienen insumos ni personal suficiente para estar al 100 ante un crecimiento de pacientes con coronavirus. Ya no parten los insumos necesarios, las anitas, que no parte el jabón, que no parte el cloro. ¿Cómo se va a manejar en caso de fallecimientos las rutas posmorte? ¿Por dónde va a pasar ahorita el paciente que está en urgencias hacia el pabellón 4? Y bueno, ahorita todas estas chiquitudes ya están anotadas y yo me voy a reportar a la corresponda para que no quede, o que siga pasando esto, ¿no? Hoy las demandas que fueron planteadas desde hace 18 días por los trabajadores del INER a sus directivos, cuando llegó el primer caso de coronavirus se repitieron. El temor es el mismo, no hay insumos de adecuaciones necesarias al hospital para contener contagios al interior. El mismo presidente está hablando de que desahoguemos la realidad. La realidad de nuestro instituto es que urgencias no tiene una presión negativa. El pabellón 4 nada más están funcionando, tres aislados de los seis que se están mencionando. No hay tapetes microbianos en ninguno de los servicios. Hoy en el pabellón 4 de aislados del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, hay dos pacientes con diagnóstico de COVID-19. Y todos los días decenas de personas acuden a la sala de urgencias del instituto para solicitar una valoración médica y la prueba para coronavirus. Los mismos pacientes denuncian que no hay un estricto control sanitario. El servicio es pésimo, a pesar de que tengas o no tengas síntomas, te están sentando en una sala por alrededor de dos a tres horas. Intenté tener el menor contacto posible con cualquier persona, a pesar de que sí había mucha gente que estaba tosiendo o con claros síntomas de un virus respiratorio. ¿No los separan? No, 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 no. Estamos todos en la misma sala. Solamente hay un consultorio atendiendo y de lo mismo, o sea, para el trámite, el puro papeleo, es una ventanilla también, nada más. ¿Te cobraron algo? No, por la valoración médica no, pero la prueba sí tiene costo y la consulta también tiene costo. Y los trabajadores del instituto insisten en que, al igual que cuando llegó el primer paciente con el virus, no todos han sido informados sobre los protocolos a seguir. No es un movimiento de batas blancas como tal, es un movimiento de los trabajadores que están temerosos por su salud debido a que no hay protocolos, no hay capacitación, las instalaciones e infraestructura pues no las han llevado como se deben, por eso estamos sufriendo estas deficiencias. Ni tampoco cuentan con el equipo necesario para protegerse. Y hacen un llamado al director del instituto, Jorge Salas, para resolver la situación. Hasta el día de hoy, el 13, 17 de marzo, pues es que llegamos ya los trabajadores a una desesperación por la falta de información y es que le exigimos que saliera a decirnos qué es lo que estaba pasando. Hay muchas deficiencias y situaciones que se deben corregir dentro del instituto para atender de mejor forma a los pacientes que vengan. Los trabajadores denuncian que el área de urgencias se está saturando. Tienen únicamente dos cuartos para separar a casos graves y alrededor de 13 camas, por lo cual algunos pacientes que llegan con cuadros distintos a coronavirus son enviados a sus casas o a otros hospitales. ¿Qué le dijeron aquí? Que no hay camas. Que si querían esperar hasta dos o tres horas, me estuve esperando y ya me confirmaron que no hay cama. Y me mandaron a otro hospital de segunda generación. Y ahorita voy hasta el hospital Juárez. ¿Cuál es el cuadro que trae usted? Posible neumonía. ¿Qué te dijo el doctor? Pues que probablemente era influenza, me dio medicamento para el tratamiento y pues que si presentaba algún factor, algún síntoma de riesgo, me viniera otra vez. ¿Qué síntomas tenía? Mucha fiebre, dolor de garganta y dolor muscular y de articulaciones. Nos dieron un folletito que recomiendan estar por lo menos una semana en reposo en casa. Uno pensaría que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias a estas alturas estaría al punto, al 100, perfectamente equipado para enfrentar lo que venga. No es así, al menos hoy no es así. Uno de los logros de esta protesta de los trabajadores, la que acabamos de ver, fue que por la tarde el director del Instituto, el señor Jorge Salas, el doctor Jorge Salas, emitió un desplegado dirigido a todo el personal del Instituto. Es un plan laboral en el que establece 25 pasos para actuar dentro de la contingente. Pero bueno, pues ojalá, ojalá vaya algo más, vaya más allá de un mero protocolo. En medio de esta crisis, el gobierno de la Ciudad de México lanzó un nuevo número para atender posibles casos de coronavirus. Ahora sería por medio de SMS, de mensajes de texto. Hicimos la prueba como con el teléfono hace un par de días y esto encontramos. Tras el anuncio hoy del gobierno de la Ciudad de México de la implementación de un nuevo número para enviar mensajes de texto y recibir atención para posibles casos de coronavirus, en Imagen Noticias probamos su funcionamiento. Enviamos el mensaje de texto con la palabra COVID-19 al 51-515. Intentamos con cuatro teléfonos celulares. Solo uno de ellos tuvo el mensaje de respuesta prometido. Recibimos un cuestionario preguntando si teníamos los síntomas que provoca el COVID-19. A todos contestamos que sí. Al final de la encuesta, un mensaje señaló que en media hora o antes, un asesor devolvería la llamada. En caso de que no ocurriera así, nos tendríamos que comunicar a Locatel. Pasaron 40 minutos y nadie llamó. Marcamos a Locatel y ahí un asesor volvió a hacer el mismo cuestionario. Al final determinó que el caso era de alto riesgo y nos dijo que nos comunicaría con una asesora médica de Locatel. Doce minutos después, la asesora contestó y volvió a hacer el cuestionario con las mismas preguntas. También determinó que se trataba de un caso de alto riesgo, por lo que nos pidió entrar a un enlace de la página de la Secretaría de Salud Federal. Entramos a la página, pero ahí no había ninguna encuesta, solo el número de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria. Marcamos 10 veces a ese número y al igual que nos ocurrió el viernes y ayer, en todos los intentos, solo se escuchó el tono de ocupado y se cortó la llamada. Suponemos que son errores, problemas por el lanzamiento de este nuevo servicio y que mañana, pasado mañana, todo esto va a estar funcionando muy bien, suponemos, esperamos. El gobierno del presidente López Obrador y el de la Ciudad de México no consideran por el momento aplicar la fase 2 para contener la pandemia del coronavirus. De acuerdo con el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, en la reunión que se sostuvieron hoy con el doctor Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud les aseguró que el coronavirus estará presente al menos por cuatro meses y medio, es decir, de aquí a julio, que será inevitable la aplicación de las fases 2 y 3. La fase 2 se aplicaría en la segunda semana de abril, ojo con eso. La fase 3 se aplicaría en junio. Información de hoy, de acuerdo con el senador Monreal, información confiada al Senado por el subsecretario López-Gatell. Suponemos que no mintió ni exageró ni se presentó a expresar ocurrencias. La tomamos como información oficial. ¿Qué es la fase 2? La fase 2, la que se aplicaría la segunda semana de abril, se establece cuando el virus es más propenso a propagarse y se calcula. Habrá centenares de contagiados. Ahí se ordenaría la suspensión de actividades masivas en zonas y regiones donde claramente haya presencia del virus. La fase 3, la que se aplicaría en junio, se establece cuando hay miles de casos y es clínicamente muy difícil, si no es que imposible romper las cadenas de propagación. Ahí es cuando vendría la suspensión masiva de actividades, como ha ocurrido en regiones de China, de Italia y cada vez más en España y en ciudades de Estados Unidos. Así es que el gobierno del presidente López Obrador y el de la Ciudad de México no consideran al menos esta noche aplicar la fase 2. Por ejemplo, ejemplo para verlo, es la agenda de actividades del presidente López Obrador para los próximos días. Mañana va a estar en un acto para celebrar la expropiación petrolera. Va a ser en un salón de la Torre Pemex. El jueves asistirá a una graduación de reclutas en San Miguel, Hawaii, Estado de México. El viernes va a inaugurar un hospital del IMSS en Tlaxiaco, en Oaxaca. El sábado no va a dejar pasar el aniversario del natalicio de Benito Juárez. Nada más pedirle a los ciudadanos de Oaxaca que en esta ocasión me reúna solo con los pobladores de Guelatao. Ya va a haber tiempo para visitarlos en todos los pueblos. Esto para no dar pie a los cuestionamientos de que el presidente no está dando el ejemplo o no se cuida. Todo esto que utilizan nuestros adversarios. Bueno, bueno, eso dice el presidente, si va a actos, aunque serán con menos gente. Pero bueno, hablando de protocolos y de cuidados, el principal asesor del presidente para combatir el coronavirus, el especialista, quien él escucha, el que recomienda mantener distancia, saluda así a los senadores. Hoy estuvo con los senadores lo que decíamos. Y ahí está, el saludo de mano. Uno de ellos, por cierto, con el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, con Miguel Ángel Mancera. El gobierno de la Ciudad de México está en sintonía con los tiempos, con los ritmos y con el discurso del gobierno federal no tomar decisiones extremas antes de tiempo. La postura del gobierno de la ciudad, que he consultado con expertos nacionales e internacionales, la puedo resumir en la siguiente frase. Todo a su tiempo. El anticiparnos a medidas drásticas también tiene un gran impacto negativo en la economía familiar de millones de capitalinos. Tengan la certeza de que en el momento en que sean necesarias medidas más drásticas, las voy a tomar y estamos preparados para ellas. El mundo tiene prisa, el gobierno del presidente López Obrador y el de la Ciudad de México no tanto. Queda claro que, al menos esta noche, no hay urgencia. En donde la cosa se puso muy tensa por el dilema suspender no suspender, parar no parar, fue en el Congreso, en las dos cámaras, diputados y senadores. Eso lo vamos a ver en unos momentos. Esta mañana parecía un meme, parecía una fake news, pero no ocurrió. Esta mañana unos 800 maestros de la CENTE de Chiapas llegaron y se instalaron plantón en el Zócalo. Dicen que se van a quedar ahí de manera indefinida y por eso montaron un gran número de casas de campaña. No les importa quedarse ahí, a pesar de que ya se prohibió en la Ciudad de México que haya más de mil personas juntas en cualquier tipo de evento. Supongo que se encargarán al menos de no rebasar ese total de mil personas. ¿No tienen miedo de ese contacto? No. O sea, que ya es psicológico, pues. Es psicológico, ¿sí? Más nos comentan de qué es política, pues, del virus, ¿no? Ese que está muy en moda, ¿no? ¿Sí? ¿De moda que hasta usted lo está usando? Sí, no, que lo de por sí lo uso yo por disciplina. Venimos también a solearnos y con la contingencia de salud también nos estamos arriesgando. Es súper incómodo, andamos con alcohol la mayoría, traemos gel, no creo yo en el cubrebocas, eso nada más dura 15 minutos. No son memes, no son fake news. Esto ocurrió hoy en el Zócalo de la Ciudad de México. Y donde los policías de la Ciudad de México, pues, no dejaron que se instalar un bloqueo, fue en la carretera México-Puebla, a la altura de la avenida Tláhuac. Un grupo de vecinos de Tláhuac manifestó, porque dicen que no tienen agua desde hace muchos, mucho tiempo, desde hace años, querían bloquear la México-Puebla. Y ante esto, ante el momento, ante la emergencia, la policía de la Ciudad de México se los impidió. Se les pide la liberación de la legalidad, tenemos una contingencia médica, tenemos una contingencia médica. Se les pide que liberen la legalidad, no agregan a la policía. Estamos pidiendo que nos regresen el agua que nos robaron. No tenemos agua desde hace un año. Ya están golpeándose, sí, en este momento, están, pues, los policías están dando con los escudos, le están golpeando a la gente. Vean, la policía nos está agrediendo. ¡Queremos agua! ¡No queremos sangre! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! Agua ya se agarraron, miren, vean, le están pegando. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Pálmate. Me dieron una patada en la policía. ¿Cuál es su nombre? No, no. ¿Su nombre, señora? Pues eso de que no se iba a desalojar a la gente, que se iban a permitir las protestas, ya vimos que por emergencia de salud, por emergencia sanitaria, al menos los bloqueos no se permitirán en la Ciudad de México. El gobierno mexicano parece no traer la misma prisa que el resto del mundo. Ayer veíamos Estados Unidos, hoy lo vimos en Europa. Cristal, buenas noches. Muy buenas noches, Ciro. Bueno, pues efectivamente ahorita estamos hablando de una esperanza, Ciro, porque China anunció que ya desarrolló una vacuna efectiva. La encontraron y van a estar haciendo algunas pruebas próximamente para definir si se aplicará, si se podrá aplicar esta vacuna. Mientras tanto, algunos países están tomando medidas más drásticas para frenar el avance del coronavirus. Por primera vez, la Unión Europea acordó el cierre de las fronteras de los 27 países que la conforman para extranjeros. En la frontera entre Alemania y Polonia, las revisiones provocaron filas de hasta 50 kilómetros. Mientras que en España, el Ejército se sumó a las tareas de revisión. En todo el país fueron desplegados 2.600 militares, mil de ellos en Madrid, que hoy cumple su tercer día en cuarentena. Las calles de las emblemáticas ciudades europeas, como París, Berlín, Roma y Barcelona, están prácticamente vacías. Y como si esto no fuera suficiente, el torneo de fútbol más esperado por los europeos fue aplazado hasta el próximo año. La UEFA anunció que la Eurocopa, que se jugaría en 12 ciudades, se disputará entre el 11 de junio y el 11 de julio de 2021, mientras que la final de la Liga de Campeones se postergó para el 27 de junio de este año. Y no solo la Eurocopa y la Liga de Campeones, como veíamos, se posponen. Ciro, la Copa América también se pospuso. La Conmebol anunció, lo anunció así el día de hoy. Esta se realizaría en Argentina y Colombia entre junio y julio de este año y será en los mismos meses, pero el próximo año, en 2021. Ya pospusieron. Ya pospusieron. Traen prisa. Aquí no tanto. Aquí estamos a gusto. Tranquilos. Aquí por lo pronto. Nos vemos al rato. Nos vemos con más cristal. Regresamos contigo. En tanto, los gobiernos de los estados siguen aplicando medidas para evitar la propagación del virus. En Jalisco, a partir de mañana, van a cerrar bares, cantinas, antros, casinos que concentren a más de 50 personas. En Nuevo León se van a cerrar cines, casinos también, salones de fiestas y parques. Uf, quien incumpla va a ser multado. Vamos a ver si tiene capacidad el gobierno de multar a quien incumpla. En Tamaulipas se anunció el cierre de playas y centros turísticos por 15 días. En Yucatán, anoche informamos que cerró la playa de Puerto Progreso. Hoy se ordenó también el cierre de casinos en Mérida. Eso en los estados donde los gobiernos se han adelantado a las decisiones del gobierno federal. También lo están haciendo empresarios. Es el caso de la cadena de restaurante Sonora Grill, que ha decidido cerrar de manera temporal sus 32 sucursales. Más de la mitad de ellas están en la Ciudad de México. En un comunicado aseguraron que es parte de un esfuerzo para reducir la propagación del coronavirus. También la cadena de clubes Sport City, de los gimnasios, acaba de anunciar que suspende indefinidamente sus servicios. Por cierto, vamos a ver estas imágenes. Son de hoy en algunos bancos de la Ciudad de México. En algunas sucursales no se permitió que estuvieran más de 10 clientes adentro de las instalaciones de los bancos, por lo que las personas, ahí están las imágenes, tuvieron que hacer fila afuera para hacer lo que tenían que hacer. Los clientes van pasando en grupos para no concentrarse dentro de la sucursal. Los trabajadores de los bancos les pidieron a los usuarios que hagan los trámites en línea y que no vayan a los bancos. Pero la gente sigue yendo. ¿Por qué va tanta gente a los bancos? Si los bancos le están pidiendo a los usuarios, nos están pidiendo a nosotros que solo vayan al banco en casos realmente necesarios. ¿Por qué, David? Si no ha surgido un nuevo enemigo de las personas, ellas mismas. Estamos viendo a gente que toma decisiones tan estúpidas como comprar dólares a 23.50 y compran también papel de baño en cantidades masivas. Gente que atiborra los cajeros de banco para tener efectivos. El pánico está cundiendo, es malo, pero si me esperas, al rato te explico los detalles. Bueno, nos vemos al rato. Nos vemos al rato, David. Hay más del coronavirus, pero antes, el 21 de junio del año pasado, vimos aquí estas imágenes, la tortura de uno de los detenidos por el caso Ayotzinapa, Carlos Cantos Salgado, a manos de elementos de la Policía Federal Ministerial. Los hechos habrían ocurrido en octubre de 2014 luego de la detención del señor Cantos Salgado. Te voy a volver a preguntar, ¿sabes dónde están las casas? Todavía todo esto, señor. ¿Eh? Yo me estoy a... Entonces, a ver, ¿entonces a dónde crees que se las llevaron los que según dices tú ministeriales? Ahí ya me escalo, señor. ¿Cuántos alumnos subieron ahí? Fácil, cada vez se llevaron como 12, 13 alumnos. ¿Por caminetas? Sí, por caminetas. ¿Y cómo iban? ¿Iban golpeados o algo? No, iban sentados, iban acomodados. ¿Resposados? No, porque algunos iban a... ¿Exactamente en qué punto se los entregaron a los ministeriales, según tú? Todo matar, señor. ¿Y qué supiste después? ¿Que a dónde los llevaron o qué? Que iban para Mezcala. ¿Supiste? Sí, porque ahí se lo comentaron que a dónde se los van a llevar. A unas casas allá. Pero estos son de los peques. Estas casas obviamente han sido tú, si nos puedes acompañar, para decir dónde están las pinches casas. Bueno, pues por este caso de tortura hoy fue detenido Ezequiel Peña Cerda, quien era director de área en la Agencia de Investigación Criminal de la Ex Procuraduría General de la República. Lo detuvieron en las oficinas, por cierto, de la Fiscalía. En 2015, la entonces PGR inició una investigación por este caso de tortura y se responsabilizó a varios ex policías ministeriales, entre ellos a Ezequiel Peña, de haber torturado a este detenido, a Carlos Canto, quien en octubre quedó libre porque un juez federal dijo que pues que no había elementos para detenerlo. Por estos mismos hechos, también fue detenido hoy por la tarde afuera de la Cámara de Diputados el señor Isidro Junco Barajas, quien hasta esta mañana se desempeñaba como subdirector de seguridad de la Cámara de Diputados. Hay órdenes de aprehensión también contra otros dos ex agentes ministeriales, Julio Contreras y Ariel Castillo, y también ellos habrían participado en esta tortura, pero no han sido localizados. El ex jefe de estos cuatro ex agentes, Carlos Gómez Arrieta, está prófugo de la justicia. Este hombre es la persona que se oye en el video que acabamos de ver, quien interroga al detenido. Además, fuentes de la Agencia de Investigación Criminal nos confirman que desde la semana pasada se solicitó la ficha roja de Interpol para dar con Tomás Herón, el ex director de esta agencia. Él tiene dos órdenes de aprehensión. La primera por omisión, obstrucción y alteración de pruebas y la segunda por tortura. Tomás Herón está prófugo esta noche y lo que hemos dicho, la autoridad al no poder dar respuesta sobre el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa se va a ir en contra de quienes hicieron la investigación del caso Ayotzinapa. La semana pasada presentamos aquí el caso de Edna Quintanilla, una joven que denunció a su expareja el medallista Fernando Daniel Martínez Estrada por violencia física y psicológica. Esta noche podemos informar que el atleta causó baja en la Secretaría de la Defensa Nacional, causó baja como sargento segundo auxiliar, una figura administrativa que la Sedena utiliza para apoyar a civiles que no cursan la carrera militar. Fuentes de la propia Sedena nos confirmaron que Fernando Daniel Martínez firmó ayer su baja para que enfrente las responsabilidades del ámbito civil y quizá penal por las acusaciones en su contra y quizá penal porque en la mañana platicamos con Edna, con Edna Quintanilla, a una semana de haber denunciado al atleta, nos explicó qué fue lo que la detenía para hacer públicas las agresiones que recibía. Pues yo sabía que él tenía mucha gente que lo iba a apoyar por el hecho de ser atleta y todas las instituciones atrás de él. Entonces también era un factor muy importante por el que a mí me detuvo muchas veces hacer alguna denuncia o hacer algo público. También platicamos con el abogado de la joven, el licenciado Alexandro Olea. Le preguntamos si los delitos por lo que se acusa al medallista son graves y si estos ameritan prisión. En principio, la violencia física y la violencia psicoemocional no. Sin embargo, la violencia sexual sí. La violencia sexual sí viene referida dentro en el capítulo de delitos de prisión preventiva oficiosa. Por lo tanto, en su caso, un juez, si llegamos ante un juez de control en este asunto en específico, el Ministerio Público tendrá la obligación de solicitar la prisión preventiva oficiosa. Entonces ya no solo se está hablando de violencia psicológica, de violencia física, sino también, nos lo dijo la joven, nos lo dijo su abogado, están hablando de violencia sexual. La defensa de Edna Quintanilla va a solicitar a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México que apliquen, en este caso, el protocolo de atención por violencia de género. Edna Quintanilla deberá recibir o tendría que recibir protección ante cualquier posible ataque en su contra. En otras cosas familiares de las personas a las que se les suministró medicamento contaminado, a quienes se envenenó en el hospital de Pemex, en Villahermosa, nos confirmaron que hoy murió una persona más. Se llama Nahum Domínguez, estaba en terapia intensiva y según los familiares con él, son nueve personas las que han muerto. Pemex solo ha reconocido a siete fallecidos. Mañana se dice que el director de Pemex va a estar en la mañanera del presidente López Obrador. ¿Qué más tenemos, Cristal? Pues seguimos con el coronavirus. Ciro, la próxima representación de la pasión de Cristo no se realizará como cada año, como lo habíamos estado comentando o se había estado comentando por parte de las autoridades. Esto debido a las restricciones. La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, informó que en esta ocasión, este año, se va a realizar de manera simbólica, es decir, en un espacio cerrado, sin acceso al público y con un número reducido de actores. Esta representación se va a transmitir por el sistema público de televisión de la Ciudad de México y bueno, las romerías, ferias y espectáculos que se realizan cada año durante Semana Santa también se cancelarán. Bueno. ¿Qué más? Y el metro de la Ciudad de México, Ciro, ya anunció también algunas recomendaciones y algunas acciones que implementará. Va a desinfectar los trenes cuando lleguen a las estaciones terminales para evitar pues la expansión del coronavirus. Ahí aseguran que habrá cuadrillas de personal con chaleco, con aspersores, desinfectando todos los vagones. La limpieza además se centrará en las taquillas, los torniquetes, pasamanos de escaleras, las máquinas para recargar y también en los bebederos. También el metro comenzará a repartir gel antibacterial en 107 entradas de al menos 40 estaciones. Y donde también se han tomado medidas contra el coronavirus ha sido en las cárceles, en los penales. En Campeche, Ciro, las autoridades han restringido las visitas solo para familiares directos, quienes antes de entrar deben pasar por un filtro de revisión médica además. Estas son las medidas que han tomado otros estados. En Baja California se restringieron todas las visitas a los internos como medida para prevenir el coronavirus. Pero para que los presos puedan seguir teniendo comunicación con sus familiares, se instalaron visitas virtuales. Esto será a través de tabletas instaladas en los penales y un link de internet que podrán abrir los familiares en tabletas, computadoras o celulares. En Durango se suspendieron todas las visitas por 30 días. Además, los internos no podrán tener reuniones ni actividades deportivas que impliquen contacto físico. En Michoacán también se suspendieron las visitas. En Veracruz se suspendieron las visitas, aunque sí se permitirán las visitas conyugales. En este caso, las personas deberán pasar por un filtro para detectar síntomas sospechosos de coronavirus. En Aguascalientes, las visitas se restringieron de cuatro personas a solo una. Además, a las personas que ingresen se les revisará la temperatura y estado de salud. En caso de tener enfermedades respiratorias, se les negará la entrada. En Nayarit y Tlaxcala también se redujo el número autorizado de visitantes. Y en Yucatán solo está autorizado el acceso a familiares directos. En los penales de Morelos, se prohibirá el acceso de adultos mayores a partir del próximo fin de semana. El resto de las visitas continúan igual y hasta el momento no se han instalado filtros de revisión de temperatura. En Zacatecas se cancelaron las reuniones masivas al interior de los penales como convivencias o capacitaciones. Las autoridades de Guanajuato analizan reducir el número de personas que entran a las visitas y los días en que pueden hacerlo. En el Estado de México se instaló un cerco sanitario para los visitantes y se incrementaron las medidas de limpieza. También se analiza suspender las visitas. En Chihuahua, Nuevo León, Guerrero, San Luis Potosí, Quintana Roo y Tabasco se incrementaron las medidas de limpieza. Se instalaron filtros de revisión de temperatura y se implementaron medidas de protección como el uso de cubrebocas y guantes. En el caso de las cárceles de Sonora se implementaron algunos operativos para detectar síntomas y también para crear conciencia sobre las medidas de higiene y las autoridades de la Ciudad de México nos informaron que no se han implementado algunas acciones extraordinarias, solamente se mantienen los filtros de revisión habituales y en varias oficinas públicas se van a tomar también algunas medidas ¿Cuáles? Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación que va a suspender la mayor parte de sus actividades durante un mes desde mañana y hasta el 19 de abril no habrá sesiones y tampoco audiencias. El Consejo de la Judicatura también suspendió las labores en juzgados y tribunales federales. ¿Y qué pasó con los diputados y los senadores? Ahí en la Cámara de Diputados no se van a realizar sesiones por más de tres días seguidos, esta medida aplicará a partir ya del viernes mientras que las comisiones trabajarán de forma remota mañana y el jueves hay sesión aunque la oposición aseguró que no asistirá. Vamos a ver si no van eso en diputados en el Senado y en el Senado de la República hasta mañana tomarán una decisión para definir si suspenden las sesiones sin embargo la oposición advirtió que no asistirá a la sesión y posiblemente mañana no haya quórum suficiente en el Senado entonces van o no van ya estamos esperando parece chiste ni en diputados ni en senadores vamos a esperar entonces gracias gracias buenas noches buenas noches Cristal vamos a ver cómo le fue a las bolsas la mayoría se recuperó la bolsa mexicana que no abrió ayer cayó 3.21 pensaba que la caída iba a ser más grande ahí están los indicadores recuperación en Estados Unidos en Alemania en Reino Unido en Italia en Japón pues hay más o menos contuvieron la caída supone que en México vamos a ver mañana podría tener un mejor día el dólar se cotiza el interbancario se cotiza bajito de los 23 pesos por favor deje que otros sean los que se equivoquen yo el padre del análisis superior le he estado diciendo que hay que mantener la calma hoy se empezaron a ver dentro del sector financiero algunas muestras de pánico de miedo y diría yo de estupidez de la gente no David hay dos veces en la noche a ver es que es la única manera de que esto quede claro eso no es de análisis superior como no como no y déjame argumentarlo voy a empezar con había mucha gente en las sucursales de los bancos son más o menos normal porque todos los bancos restringieron sus actividades y pusieron protocolos los cajeros la gente llegando a sacar dinero del cajero se puede hacer un cálculo de cuánto se sacó todavía no se puede saber porque hay propios no propios de cada banco pero parece que fue un día excepcional fue un día donde hubo mucha carga de trabajo en los cajeros a que la gente llegaba a los cajeros a retirar efectivo ¿para qué retiran efectivo? ¿se va a colapsar el sistema financiero que te va a hacer dinero en efectivo? entonces tendríamos preocupaciones mayores o sea realmente tendríamos preocupaciones mucho más graves como irnos a las montañas segundo gente en las casas de cambio mucha gente comprando dólares de 23.50 de 23.60 y en alguna casa de cambio debe ser un mal negocio pésimo a menos de que la crisis dure siete años y el dólar acabe en 4.500 pesos sí y que entremos a la hiperinflación y que y que créditos que son los más negativos comprar dólares a 23.24 pues es un mal negocio no porque además es un mal negocio claro porque ves la cotización interbancaria entonces tú los compras a la cotización de menudeo y luego cuando los quieres vender no te van a pagar tendrían que estar como en 27 para que te fuera negocio a 23.50 pues ¿para qué quieres dólares? ¿para qué quieres dólares? si no puedes ir a San Antonio tampoco te van a dejar entrar no hay aviones no puedes ir no puedes ir o sea entonces debe todo mundo en dólares ¿a dónde vas? ¿a dónde voy? a que la gente a ver échame la cámara hoy no es ni contra los chairos ni contra los fifís ni contra muchos que se lo merecen es a usted piense está tomando las mejores decisiones sobre su dinero sobre su responsabilidad sobre lo que debe hacer comprar dólares a este precio ir a sacar dinero del cajero es casi como ir a comprar papeles de baño en cantidades industriales no sirve absolutamente para nada hay una gran volatilidad pues dejen que la volatilidad se arregle se corrija y funcione antes de que remates anoche nos escribieron personas diciendo que la bolsa mexicana de valores debió haber cerrado hoy no 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 la bolsa mexicana de valores hoy suben las bolsas y la bolsa mexicana de valores baja porque ayer no abrió entonces está compensando y ya mañana veremos cómo se empareja ¿tú crees que mañana se recupere? quién sabe porque a ver no podemos antes te la jugabas con la volatilidad que hay te has vuelto un conservador no 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 es una irresponsabilidad hoy cualquier anuncio si fuera cierta la versión de que los chinos ya encontraron la medicina pues mañana las bolsas hasta arriba el tipo de cambio hasta abajo y si no ¿y el padre del análisis superior? el padre del análisis superior siempre ha sabido que en épocas de alta volatilidad mejor esperarse ver y tomar decisiones inteligentes remátala David oiga no hubo ninguna inversión de Carlos Slim como había anunciado el gobierno se trató de una operación pactada desde noviembre del año pasado en la cual dos fondos de inversión canadienses se vuelven socios de la constructora ideal bueno antes de hacer una pausa mañana Excelsior cumple 103 años esta edición la edición de mañana va a tener un trabajo especial sobre 103 mujeres periodistas que en la historia de Excelsior han escrito han escrito en sus páginas una de ellas es Elena Ponatowska que llegó en 1953 en una entrevista cuenta cómo comenzó su trabajo en las letras y por supuesto su paso por Excelsior la nota principal será este tema que discute el mundo el coronavirus pero mañana con un acento 103 mujeres en la edición de aniversario de Excelsior pues lo vimos en el programa esta noche el mundo tiene prisa ante el coronavirus el gobierno mexicano no lo sencillo pues sería concluir que por tozudez por ignorancia o por mala lectura el gobierno mexicano está equivocado por al menos no haber aplicado ya la fase 2 para enfrentar la pandemia pero el registro de casos en México sigue siendo bajo y aumenta con lentitud comparado con el ritmo de otras naciones además el discurso del gobierno del presidente López Obrador es no tomar medidas extremas antes de tiempo pues para no provocarle más daño a la economía para no perder empleos para no quebrar empresas el gobierno mexicano está tomando una apuesta de alto riesgo al proponer que las medidas más severas se aplicarían hasta la segunda semana de abril es la apuesta de un jugador de sangre fría ojalá es cierto damos por sentado que han estudiado con rigor científico las experiencias de China de Italia de España de Estados Unidos y que de ahí hacen ese cálculo de los tiempos ojalá sea cierto ojalá